Hola, muy buenas de nuevo, estamos en el Paseo de Andalucía, seguimos con la jornada solidaria a beneficio de Pídeme la Luna, la asociación Pídeme la Luna, que trata, que atiende a niños y niñas con cáncer. Y hoy, Urgabo Bikes, como sabéis, y os hemos contado en el vídeo anterior, estamos con Urgabo Bikes en esta jornada solidaria que está organizando primero con las bicicletas, que han salido a las 10 de la mañana desde aquí, desde el Paseo Nuevo, y ahora a las 11 y media va a salir la caminata solidaria que va a recorrer las calles de nuestro municipio, y todo por 3 euros. Ese es el donativo que hoy están ofreciendo toda la gente que quiera colaborar con esta asociación, que tiene muchísimos voluntarios y voluntarias en nuestro municipio. Francisco Javier Parrado, bienvenido, y también a las 6 personas, 6 que estáis ahora mismo conectados, 7 en estos momentos, como podéis ver está Alberto Jaén, que es el concejal de promoción turística y de cultura, que también estaba en la primera prueba, está el alcalde de Arjona, Juan Latorre, la teniente de la alcaldía, Encarno Cordón, los usuarios de la residencia de la calle Ayala, también está por aquí Ma González, que es la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer en Arjona, y las voluntarias de Piderme la Luna y también de Urgabo Bikes, que están recogiendo los donativos, que están ofreciendo todas las acciones que se han acercado hasta aquí, hasta el Paseo de Andalucía, como podéis ver. Están repartiendo los números, por cierto que nosotros tenemos también el nuestro, que si no me equivoco es el 1931, este es nuestro número para hacer la caminata. Muy buenos días, Nieves Rodríguez, también para ti, y gracias como siempre por estar con nosotros. Recordamos que aunque no estéis aquí, en cualquier momento podéis acercaros a cualquier socio de Pile M de la Luna o también de Urgabo Bikes para entregar vuestro donativo. Bienvenido Antonio Salas, que también se acaba de conectar a nuestro Facebook, y bueno, la prueba deportiva y solidaria está a punto de comenzar, lo hará en unos minutos desde aquí, desde el Paseo de Andalucía. Como siempre, muchísimas gracias por vernos y muchísimas gracias a toda la gente que hoy está aquí y que va a participar en esta prueba. Por cierto, como antes hemos dicho, el día es espectacular, ¿eh? Un tiempo maravilloso en Arjona, en este lugar tan bonito como es el Paseo Nuevo. Bueno, un día de un fin de semana muy movidito para nuestro pueblo porque hemos tenido muchísimas actividades que han llenado de actividad y de vida Arjona. Como sabéis, allá es el Día de la Comarca y hoy esta jornada solidaria. Las exposiciones, cultura, premios y solidaridad. Y también un poquito de deporte, que tampoco viene nada mal. Hay que cuidarse y sobre todo si es por una buena causa. Trini, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy con Pídeme la Luna, que también tenemos por aquí a... María Montesori. María Montesori, ¿cómo te llamaba? Ana. Ana. Bueno, ¿qué tal? Fenómeno. Hoy, mira qué día para andar, aunque hubiese lloviado o nevado hubiéramos ido, ¿verdad? Sí, por supuesto, porque la causa lo merece. Bueno, es muy bonito ver como las diferentes asociaciones del municipio, pues ya hay una otra. Está María Montesori, está toda la gente de Solidaria de Arjona. Solidaria de Arjona. También está por aquí la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer. Sí. Muchísima gente, pues muchísimas gracias a Ana y a ti, a Trini, por venir hoy con vuestros chicos. ¡Hombre, está aquí nuestro amigo! Hola. Bienvenido. Bueno, he estado un poco triste porque ha tenido que madrugar, ¿verdad? Sí. ¡Ay, claro que sí! Muy bien. Bueno, gracias. Hola. ¿Qué pasa? Juan. Ah, vale, vale, vale. Juan, alcalde. Esto. Juan, disculpa. Ay, perdón. Hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo y nos dice que por qué no te has puesto los pantalones de chándal y eso para que haga un poquito de deporte. Bueno, yo voy también a caminar, ¿no? Yo voy a caminar con cualquier tipo de ropa. Lo importante es estar aquí, ¿eh? Lo importante es estar aquí y apoyar esta causa. La verdad es que está viniendo muchísima gente. Ya vamos aquí desde las diez, aproximadamente, diez y media para que salieran los ciclistas y estamos esperando a que lleguen, pero animamos. Nos habría quedado algunos minutillos para salir y es bueno que va a ser que ella esté aquí para colaborar con Pídemi en la luna. Muy bien, muchísimas gracias, Juan, para atendernos. Y oye, Alberto. Mira, Alberto, mira, Alberto. No sé si Alberto, mira, Alberto por lo menos lleva la zapatilla de deporte. Además que a lo mejor estará un poquito cansado del día de ayer. ¿La valoración que haces, Alberto? Porque hemos estado hablando ahora también en este directo que este fin de semana ha sido muy, muy vivido. Que ahí estuvimos el día de la comarca, se celebró aquí en Arjona y tenemos también las actividades culturales como también hablamos ayer. Bueno, ¿qué valoración haces de la jornada de ayer? Pues yo pienso que la gente salió contenta y salió muy bien de aquí. Agradecer eso, agradecer a todas las asociaciones que colaboraron con nosotros, tanto Carmen Álvarez como el grupo de teatro, como muchísima gente que me echó una mano en el tema de la teatralizada o la tuna y agradecerle y gracias a ellos pues salió una jornada de 10. Y así nos lo manifestaron con toda la gente que había venido que la verdad que le encantó, vamos, fue una jornada muy buena. Muy bien, pues enhorabuena Alberto y que disfrutes también de este día. Venga, muchas gracias. Bueno, estamos a punto de salir, andar, pero antes tenemos que preguntar a la gente de Urgao Bikes y de Pídeme la Luna que estamos en directo, le tenemos que preguntar qué pasa si uno no ha venido a la caminata y quiere aportar sus 3 euros. ¿A quién se tiene que dirigir? A cualquiera de vosotros, ¿verdad? Sí, a cualquier miembro de la Junta Directiva o a Pídeme la Luna también puede darle el donativo si no ha venido. De hecho hay gente que no ha podido acudir y que ha dado su nativo ante el bebé. Muy bien, pues muchísimas gracias. Uy, perdona. Uy, que me pongo en medio. Están haciendo las fotos de familia. Hola, ¿qué tal? Bueno, siempre estás en todo el evento solidario del municipio. El otro día nos encontramos en la jornada de la Asociación Española contra el Cáncer, contra el cáncer de mama. Y hoy estás aquí. Muy bien. Muchísimas gracias, como siempre, por estar y por participar en todo ello. Bueno, a ti y a todas. Aquí tenemos una de las mejores vecinas que tenemos en el pueblo. La queremos muchísimo. Trabajadora y buena persona. ¿Qué tal? Bien, estoy colaborando con la causa. Además tiene unos nietos que son súper atletas. Hoy están corriendo. Hoy están corriendo. ¿Dónde es? Creo que hay mucha gente del pueblo. Luego lo comentaremos. Están en un pueblo de la provincia, pero ahora mismo no sé decirte, pero sí, el club de Aletimorjona se ha desplazado hasta este pueblo para participar en esta prueba deportiva. Y hay muchos chicos jóvenes ahí. Y entre ellos, los nietos de nuestra amiga. Muchísimas gracias. Bueno, tú, Lili Ruiz Delgara. Bienvenida. Ana Criado. No sabemos si Ana está aquí o está en Fungirola. A ver si nos lo dice. Ana Fernández sí, nos dice que está desde Baeza. Antonio nos saluda. Buenos días. Carmen Martínez también nos está viendo. Bueno, María Castro. Bueno, ya ha llegado por aquí los participantes de la ruta ciclista que salieron a las 10 de la mañana y que ya están aquí. Han llegado hasta el cortijo de Mapelo. Hola. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, esta señora nos ofrece una perspectiva maravillosa de su cogote y esta gente no quiere hablar. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. ¿Era Isma? ¿Cómo te llamabas? Mima. Eso es verdad, Gemma, con tu hermana. ¿Dónde está hoy? En mi casa. Bueno, tú sí has venido, ¿no? Para participar en esta prueba solidaria y deportiva. Muy bien. Luego vienes con más gente. A ver, preséntanoslo. Como Álvaro y Samuel. Álvaro y Samuel. Buenos días, Samuel. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Vas a ser capaz de hacer toda la prueba deportiva? Sí. Muy bien. Me alegro mucho de verte con sus primos y disfrutar de este día. Un abrazo muy fuerte a su mamá también, a su abuela, que hoy también van a participar en esta prueba deportiva y solidaria para Pídeme la Luna. Buenos días también a Nani Martínez. Y nos dice Ana que sí, que está en Fuengirola. Bueno, pues Ana, un abrazo muy fuerte para ti y para Fuengirola. Y aquí tenemos a gente muy especial, los residentes de la residencia ciudad de Arjona de nuestro municipio, que también han venido hoy aquí para disfrutar de esta prueba. A Loli González Laguna, que también nos está viendo. Hola, Loli. Bienvenida. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenos días, Josefina. ¿Nos podrías decir quién soy yo? ¿Yo quién soy? ¿Quién va a ser? ¿El koala? El koala. Muy bien. Estupendo. Buenos días a todos. Unos saludos a toda la gente que nos está viendo. Claro, soy el koala. ¿El koala? Sí, sí, el koala. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué pasa? ¿Vas a hacer la prueba deportiva o no? Colaborando, así estamos aquí un poquito empujando el cargo. Muy bien. Me alegra mucho Loli que está aquí con todos nosotros, disfrutando de este día maravilloso. Encantado. Por esta prueba. Muchas gracias, como siempre. Gracias a todos. Gracias a ti. A todos, mira. Gracias a ti. Adiós, Josefina. Un beso muy fuerte a todos. Adiós. Hombre, María José, te pillé después de mucho tiempo. Aquí tenemos a una de las más fieles seguidoras del Facebook del Ayuntamiento de Arjona. Además, María José, Palma Milla, ¿eh? María José Milla. Sí. Es una chica que publica cosas muy interesantes desde su Facebook. Así que le vamos a dar un beso muy fuerte, lleno de cariño y de reconocimiento a ti. ¿Vale? Disculpa. Disculpa. Alfonso, ¿también estás de reportero? Hola. ¿Hoy ibas a hacer nota de prensa o no? No, hoy voy como voluntario. Muy bien, Alfonso. Pues encantado de verte. La última vez que te vimos fue en una fotografía en Londres. Hoy parece que estás mucho, en fin, con una ropa más deportiva y un muy más calorcito, ¿no? Hay que vestirse según las circunstancias. Muy bien. Venga, gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos a grabar también la salida de toda la gente que va a hacer la marcha, si os parece. Vamos a estar con todos ellos aquí. Y en la salida. Bueno, ¿se os parece? Vamos a concluir esta retransmisión, vamos a hacer unas cuantas fotografías y a continuación vamos a publicar tanto la salida de la prueba ciclista, que fue a las 10 de la mañana, como también ahora la salida de la cabinata. Os recuerdo que si no habéis podido venir y queréis participar y colaborar en esta campaña solidaria, en esta campaña solidaria lo que tenéis que hacer es poner en contacto con algún miembro de Urgamo Bikes o de Pídeme la Luna y donar vuestros 3 euros. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestro seguimiento y os recordamos que ahora esta retransmisión se queda publicada en el Facebook del Ayuntamiento de Arjona, para que la podáis ver siempre que queráis. Muy buenos días y hasta ahora.